Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Es tan triste tener que despedirme Para decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en el se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán continuos Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí Entendí Entendí en el tiempo Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión O para mí O para mí O para mí Y con toda la ilusión ¡Chau! ¡Chau! No, 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 no No, 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 no